Bueno, hoy en Telenoticias nos visita Fernanda Castellani, candidata a diputada provincial, por la lista que encabeza Clara García, ya vamos rumbo al 10 de septiembre, elecciones provinciales en Santa Fe, y nos acompaña Susana García, que está un poco acompañándola a Fernanda en esta primera visita a Chayner Ladeado, trabajando ya en lo que es la campaña política, con vistas a la elección, donde se va a elegir gobernador, diputados provinciales, senadores departamentales, intendentes municipales, presidentes comunales y concejales. Toda la lista completa en este año bastante intenso, que tiene que ver con la elección, tanto a nivel nacional como provincial. Fernanda, Susana, buenos días, gracias por venir. Buenos días, Marcelo, gracias por permitirnos estar acá. Bueno, te voy a dar el pie, Susana, como para acá la presentación de Fernanda, porque estás acompañándola en esta recorrida. Sí, la verdad que es un gusto estar acompañando a Fernanda, ella ya estuvo en la lista cuando nosotros apoyábamos a Carolina Lozada, yo estuve acá con nuestro candidato a senador, Nico Taraborrelli, así que bueno, ahora es un gusto estar acompañándola, para mí la verdad, como dije con Nico, que era un orgullo poderlo acompañar, ahora lo mismo digo para Fernanda. La verdad que sí, después de las pasos, de las primarias, donde sale primero Maxi Pujaro, sale de candidata la senadora Paola Forcada y Clara García con intercalación de candidatos a diputados. Bueno, terminadas las primarias, ahora viene la definitiva, todos los que estuvimos trabajando en el departamento casero, por lógica, ahora apoyamos la candidatura de Maximiliano Pujaro, de Paola Forcade y la lista de Clara García, así que esa es la postura de los que habíamos armado en el departamento casero, que era el grupo de Carolina, ahora, por lógica, estamos apoyando porque somos unidos para cambiar Santa Fe. Así que, ya digo, es un gusto que Fernanda nos visite. Yo creo que por apellido le interesan mucho los temas de campo, así que hoy vamos a estar visitando el Finlop de Marcos Blúa, vamos a estar en la casita, en la planta de reciclado, y a la tarde también vamos a estar en Godecken, en la huerta de Hidroponia. Así que ese es todo nuestro recorrido en el día de hoy. Perfecto. Bueno, Fernanda, bienvenida a Chañar. Bueno, una responsabilidad muy importante que se viene de cara a las elecciones y de cara al futuro de la provincia de Santa Fe, ¿no? Desde la legislatura. Sí. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Muchas gracias, Susana. Realmente para mí es un placer y un orgullo que Susana, con la experiencia que tiene y con la calidad de persona que es, me acompañe. Así que, bueno, estoy muy contenta. Bueno, y conociendo el territorio, fundamentalmente, ¿no? Como diputado provincial, es el conocimiento del vasto territorio santas vecino tan disímil, tan distinto, ¿no? Pero las urgencias son las mismas. Exactamente. Yo recuerdo que Dionisio Escarpín, que él encabezaba la lista nuestra en Escon Voz, decía que él era la voz del norte. A mí me gustaría ser la voz del sur, porque me parece que hay tantas cosas para hacer. Yo te quiero contar que soy psicóloga. Madre de tres hijos varones, estoy casada, trabajo, trabajé en el consultorio durante 12 años y actualmente trabajo en las empresas familiares que están 100% dedicadas dedicadas al campo, a la producción y a los servicios agropecuarios. También vinculada con todo el tema de la fabricación de maquinarias agrícolas. Exacto. Tenemos que asociarte con Carlos Castellani, ¿no es cierto?, que es parte de tu familia y con la empresa que llevan adelante ustedes hace tantos años. Es una empresa pionera en Santa Fe, afincada hace muchos años y que ha tenido siempre una muy buena repercusión en cuanto a su trabajo, a la disciplina del trabajo y al reconocimiento no solamente nacional, sino internacional en cuanto a la tecnología que aplican en la metalmecánica. Sí, mi papá se llamaba Abel Castellani y fue el fundador de Apache. Bien. Realmente por mi padre siempre sentí una gran admiración, una persona muy capaz, muy comprometida, muy generosa en lo emocional, digo yo, muy generosa en todo. Así que fue un antes y un después en mi vida, después que falleció mi papá, injustamente por COVID, porque tenía 86 años y no le llegaba el turno para ponerse la vacuna. así que hace muy poco que yo estoy en política, siempre fui una gran trabajadora. Para mí el trabajo es fundamental, la educación es fundamental y los valores son fundamentales. Yo creo que, sobre todas las cosas, es eso lo que yo vengo a aportar. Transparencia, claridad, esfuerzo, trabajo, dedicación. Bueno, un cúmulo de experiencias, ¿no?, para la Santa Fe que se necesita. Desde la legislatura, desde los proyectos de ley, desde el conocimiento del territorio, las realidades, bueno, en el caso suyo, la marca registrada Apache que conoce a toda la producción agropecuaria, la realidad, el sufrimiento, todo lo que está pasando hoy, la sequía, el crédito, el acceso a la maquinaria, a progresar, a la tecnología. Bueno, son todas experiencias desde la industria, también desde el trabajo para proyectar leyes, para proyectar un futuro en la provincia, una provincia tan importante como la nuestra. Muy importante y también para despejar y llevar esta bandera con orgullo del campo y de la producción y de los implementos, o sea, de la fábrica de implementos agrícolas y la biotecnología, porque también formamos parte de Bioceres, una empresa de biotecnología. Y entonces, si vos le preguntás a los productores qué necesitan, todos te podemos decir que nos dejen trabajar tranquilos. Que no nos pongan más palos en la rueda y que podamos despejar lo que muchas veces se habla de la oligarquía del campo, son todas cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. La gente del campo es realmente muy trabajadora, muy comprometida. Fueron años difíciles. Este año particularmente no hemos cosechado nada. No tenemos la posibilidad de acceder a créditos. La carga impositiva es tremenda. Todo lo que tiene que ver con lo laboral también. Yo veo y he recorrido mucho y todo el mundo, en vez de agrandarse, se achica. Porque si no me da miedo y más con esta realidad, que la gente no llega a fin de mes, que los sueldos no alcanzan para nada. Sí, una incertidumbre manifiesta, ¿no? Permanente. Exactamente. Y otra de mis grandes preocupaciones son los jóvenes. Los jóvenes que, bueno, se capacitaron. Nosotros todavía podemos decir que tenemos una buena educación y a mí me toca de cerca, me toca con mi familia, me toca con mis sobrinos, que decidió irse a Brasil porque realmente trabajaba todo el día y no podía ni pagarse un departamento para independizarse. Entonces, hay tanto para hacer, para hacerlo bien, digo. Bueno, usted es parte de un equipo importante, ¿no es cierto?, que va por la legislatura, va por esa mayoría importante que se necesita para poder darles los instrumentos al gobernador, el futuro gobernador de Santa Fe, para hacer los cambios necesarios desde la oferta electoral que plantea Martín Villano Pujaro, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante la gobernabilidad, es fundamental. La lista nuestra es una lista donde están incluidos y representantes de todo Santa Fe, del Sur, del Sur también, de Rufino, que yo vivo en Rufino hace 29 años, hace más de 20 que no hay un diputado provincial. Y también una de mis banderas grandes son las mujeres. Yo creo que hay muchos recursos, muchos recursos. Las mujeres hacen de todo, se siguen ocupando, por más que yo, por ejemplo, tengo una familia y me sigo ocupando de mi familia, de las empresas, de mi trabajo y también de la política. Entonces hay grandes mujeres con un potencial enorme que tenemos que darle cabida a esas mujeres para hacer una Argentina más próspera, más equitativa, más pujante. Así que, bueno, creo que tenemos un trabajo lindo por delante. Sí, hay un panorama bastante interesante por delante, ¿no? Bueno, Susana, Fernanda, gracias por venir. Gracias, Marcelo. Insisto, no hay dudas que Maximiliano Pujaro va a ser el próximo gobernador. Así que creo que es bueno que se entienda que para poder gobernar se necesitan mayorías en las cámaras, tanto sea en la de senador y como en la de diputados. Así que el total apoyo tanto a Maxi como a Paola, como a la lista de Clara García, de la cual es parte Fernanda. Así que eso es lo que venimos a pedir, el voto para la U, de un nido para cambiar Santa Fe, en eso estamos. Así que nuevamente gracias, Marcelo, por este espacio. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Buen día. Muchas gracias, Susana. Nosotros ya volvemos.